Daniel Bisoño se vuelve a casar y esta vez con un hombre. Le damos la bienvenida a Shows. El conductor de Ventaneando está próximo a casarse con su novio Jesús Castillo, con quien lleva más de un año de relación, por lo que fue un amigo de Daniel quien reveló todo a una revista de espectáculos. Pues dijo que en febrero el conductor sorprendió a su novio con el anillo de compromiso y que incluso ya hasta viven juntos, pues comentó Jesús se mudó a la casa de Daniel en el Pedregal y ahí llevan su vida en pareja de lo más feliz. Jesús recién terminó su carrera de derecho y ambos se apoyan en todo. Algunos siguen pensando que Jesús solo está con Daniel por dinero, pero nosotros vemos que sí lo ama y cuida bastante. Literal, Jesús es el ama de casa. Él ve todo lo del súper, la comida. Trata de que Daniel se alimente bien y como han visto, Bisoño no ha engordado desde hace un año. Se ha mantenido en su peso. Por eso la mamá de Daniel entendió que su hijo está bien cuidado y esto la hizo apreciar aún más a Jesús. Y es que comentó que muchos de sus amistades y familiares piensan que Jesús solo está con Bisoño por dinero, ya que nadie cree que de verdad lo ame por ser mucho mayor que él, ya que Bisoño tiene 48 años, mientras que Jesús, 26, aunque el testigo comentó que él sí cree que lo quiera, porque aunque Daniel sí es el que paga los viajes, comidas y hasta los estudios del joven, Jesús lo trata muy bien. Y es que al parecer el anillo también fue bastante caro, pues lo que comentó fue, el anillo es de oro blanco, de 18 quilates, de la prestigiada marca Tiffany, un modelo que Daniel escogió y aunque Jesús trata de llevarlo siempre, a veces no lo usa por miedo a la inseguridad, por eso de repente se lo pone y otras veces lo deja en casa. Además de ello, comentó que han dicho que quieren llevar a cabo la ceremonia en la playa, junto con sus familias, por lo que sería una reunión pequeña. Y dijo que dentro de sus planes también está el adoptar, aunque esto todavía no está en proceso. Y es que esta noticia ha dado mucho de qué hablar, ya que antes de esto, Bisoño nunca quiso aceptar que Jesús fuera su novio, y siempre se negaba a hablar sobre su nueva relación. E incluso se ha comentado que el tiempo que estuvo con Cristina arriba a Palacio, solo fue para ocultar sus verdaderas preferencias, ya que como recordaremos, él estuvo casado por cuatro años con Cristina, y de este matrimonio tuvieron a una niña, pero después tuvieron un conflictivo divorcio, precisamente porque Cristina vio unas fotografías en las que el conductor se estaba besando con otro hombre. Y ahora que has escuchado cuáles son los planes de Daniel Bisoño, ¿crees que de verdad Jesús está con él por interés? ¿Crees que al final sí se casen y hasta adopten? Escríbenos tus comentarios en la parte de abajo, y te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!